Los temanoteñitos que traemos en el repertorio serán sus ojos y esto dice... Hoy nomás, y es el conjunto La Duda, la compañía aquí va a saludos a Fononuevo, la familia Valdés. Acabo de mirar a la COVID maldita del mundo Acabo de encontrar la esperanza de amar más profundo Y nunca me imaginé que llegara a ser tan especial Que después de tanto tiempo yo llegara yo sin enamorada ¿Será en su boca? ¿O será en su boca? ¿O será eso lo que yo siento cuando me besas? No sé qué pasa Pero la quiero Y el corazón se vuelve loco cuando la veo Yo nunca me imaginé que llegara a ser tan especial Que después de tanto tiempo yo sin enamorada ¿Será en su boca? ¿O será en su boca? ¿O será eso lo que yo siento cuando me besas? No sé qué pasa No sé qué pasa Pero la quiero Mi corazón se vuelve loco cuando la veo Mi corazón se vuelve loco cuando la veo